Hace días Hace días que te he visto mal Pasa el tiempo, te alejas de más Me comiré detrás de ti si no me dejas ni hablar ¿Cómo sé que hay que decir si me cuesta respirar? No tolero esa mirada tan montosante No tolero ese silencio abrumado Solo quiero regresar a aquel instante donde nace el amor Hace días que no estás aquí Hay sospechas, rumores de ti Dime que no es verdad Dime que no es así Si otro tome mi lugar, quiero oír lo de ti No tolero esa mirada tan montosante No tolero ese silencio abrumado Solo quiero regresar a aquel instante donde nace el amor Y volverlo a intentar Ser tu enamorado ideal Yo nunca fui perfecto Cometí muchos errores Siempre estaba para perdonar Pero ya no estás mi amor Ya no estás Hace días que te he visto mal No estoy seguro No estoy seguro